En el rincón, un buen congresista que merece repetir en la Cámara de Representantes, por eso te invitamos a marcar el número 101 del Partido Liberal. Un hombre humilde, con valores e ideas claras, que ha demostrado coherencia con sus acciones, siempre en defensa de la familia, las víctimas y los más necesitados. ¡No lo duden! Y con el Grupo Especial de Migración creado en el Departamento de Arauca, se dio inicio a las medidas adoptadas recientemente por el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, para controlar el ingreso en las zonas de frontera. El gobernador del Departamento de Arauca inició a cumplir con las directrices del Presidente de la República, Juan Manuel Santos, con la persona de nacionalidad venezolana que cruzan la frontera a territorio colombiano por esta zona de frontera. El Presidente dio cuatro elementos. Primero, garantizar el orden. Segundo, la seguridad. Tercero, la soberanía. Y otra cosa que le habló, que era la generosidad. Y dentro de esas directivas presidenciales se dio un imperativo que era la recuperación de la margen del río Arauca. Hemos pedido desde la solicitud específica a Corporinoquia para que ella, como agente inicial, sobre una margen del río que es sujeta de una reserva y de una zona de amortiguamiento del río Arauca, también se pronuncie y avance en la recuperación de este territorio. El Grupo Especial Migratorio que fue creado es con el fin de articular con las autoridades del Departamento de Arauca. El Grupo Especial Migratorio, la GEM, se ha conformado y hay una necesidad de articular cuatro elementos. El primero de ellos, la seguridad ciudadana, que va desde la toma de localidades. Segundo, desde registro. Ese registro va desde la solicitud de los antecedentes, tanto para vehículos como para personas. La gente que no tenga las condiciones de migración y que hayan entrado legalmente, podrán ser susceptibles de retornarlos, y la recuperación del espacio público. Esos son cuatro elementos de eso. También se trabajarán las escuelas de seguridad en esta región del país. Y hay unas condiciones adicionales que son las escuelas de seguridad, que se van a empezar a esto, que es con capacitación, con unos frentes de seguridad, y sobre todo con unas redes de apoyo que se va a establecer junto con la misma comunidad. El mandatario sostuvo que las familias que están viviendo por fuera del dique perimetral de Arauca serán reubicadas. Vamos a avanzar en una propuesta que hemos hecho y le estamos haciendo oficial a la gente del dique, y es que junto con el alcalde, la gobernación, de acuerdo a una reunión que se planteó el día anterior, que pudo ir a la comunidad precisamente en la margen del dique, les ofrecimos una reubicación. Es decir, como hay una directiva presidencial, y oígame y entiéndame los araucanos que viven por fuera del dique, es una orden presidencial, eso implica que hay que tomar acciones porque supera la capacidad inclusive de decisión tanto del orden municipal como del orden departamental. Lo que nosotros estamos ofreciendo como gobernación es unos lotes de unas cinco hectáreas donde podemos ofrecer para que la gente, entregándole al municipio, puedan reubicar este grupo de personas y se va consolidando, porque va a haber consolidación, que no nos llamemos a mentiras. En estas invasiones se encuentran niños, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad que serán atendidas. Y es que aquí hay niños, hay embarazadas, jóvenes, adolescentes. Encontramos gente buena, mire, ayer viendo a la gente son gente buena, que terminó inmiscuida dentro de un ambiente, de un entorno que lamentablemente se lo tomaron aquellos, unos por necesidad, que son los para vender cosas ahí, pero otros que son negociantes que superan la condición de humanidad. Aquí hay cosas ilegales que hay que replantear. Estas acciones que dijo el presidente de los colombianos se iniciarán a aplicar en los próximos días.